En Marbella, el Partido Socialista ha instado al Ayuntamiento a que difunda oficialmente entre los posibles interesados los diferentes programas de ayudas para el empleo a los que la Junta ha dotado económicamente para la ciudad. En concreto, cuatro iniciativas destinadas a favorecer el empleo público entre la población desempleada del municipio. También le ha pedido que refuerce los departamentos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo de las subvenciones por parte del consistorio. Es la partida presupuestaria del Gobierno de Andalucía más grande de la historia en planes de empleo. Estamos hablando de 2.106.000 euros para diferentes planes específicos dependiendo de intervalos de edad. Hasta 30 años, hasta 44, de 45 a 55 y más de 55. Por lo tanto, no podemos dejar escapar esta oportunidad. La Junta de Andalucía destinará a Marbella una ayuda de casi 464.000 euros para que el Ayuntamiento genere empleo público destinado a desempleados de más de 55 años. El Partido Socialista ha dado a conocer un programa que se suma a otras tres iniciativas a las que sí se ha adherido ya el consistorio y que suman cerca de 1.700.000 euros para desempleados de diferentes arcos de edad, de 18 a 29, de 30 a 44 y más de 45. Ahora el PSOE pide al equipo de Gobierno que solicite cuanto antes acogerse al cuarto programa que ha sacado el Gobierno autonómico y sobre todo que la Administración local difunda los diferentes planes para que toda la información llegue a los interesados. Queríamos comunicarlo, creemos que es una gran noticia y queríamos también exigirle y pedirle al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella que ya que no están por la labor de desarrollar planes de empleo en el ámbito local, al menos que den la mayor información posible de estos planes de empleo. Desde 2014 y hasta la fecha ha subrayado el Partido Socialista la Junta destinado a Marbella más de 5,3 millones de euros encaminados a generar oportunidades laborales entre la población desempleada del municipio. Para Bernal, instrumentos útiles, no sólo para proporcionar ingresos temporalmente a los beneficiarios, también para darles una formación ocupacional. Uno de cada tres personas que desarrollan algunos de los trabajos ofertados en estos planes de empleo, cuando terminan siguen trabajando y eso es una gran noticia. Así pues, ha indicado Bernal, el 30% de los desempleados que se acogen a estas iniciativas de empleo, acaban reincorporándose al mercado laboral.